¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Cornetchero3D19 y estamos de vuelta aquí en un nuevo video más. Como ven en pantalla está el Halo Master Chief Collection. Sí, estoy un poquito atrasado. Estoy un poquito atrasado desde un mes y tantos días, casi dos meses. Pero bueno, ese no es el chiste. El chiste es de que el juego se acabo de instalar hace unos cuantos segundos. Lo acabo de instalar apenas me voy a meter al juego a ver qué onda, a ver cómo está la cosa. Este, ahorita, pues bueno, desgraciadamente no podemos jugar online debido a que el EZSquad ya hackeó todo esto de live. A ver hasta cuándo se va a arreglar y no sé, a ver qué hace Microsoft, ¿verdad? Bueno, más que nada voy a revisar lo que es el menú, las cosas que te trae. A ver cuándo, pero lo voy a ver y pues bueno, quise grabarlo, ¿por qué no grabarlo, verdad? A ver, qué pedo, a ver qué onda con esto. Vamos a iniciar. A ver, vamos a ver, estamos ya aquí. Aquí están las campañas. No, como bien, aquí están las campañas. Ok, vamos a ver las campañas. Aquí están todas las campañas. Halo 1, 2, Halo 3, Halo 4. A ver, por lo que veo, todas las campañas ya están desbloqueadas. Ah, sí, mira. Miren, miren. Ya todas las campañas están desbloqueadas. Bueno, este es el Halo, el primero, no es Halo 1. Halo. Ya están todas desbloqueadas, más que tú lo pegues. Ok, a ver, Halo 2. Si no me equivoco, no están desbloqueadas, ¿no? A ver. Ajá, sí, exactamente. Este es todo desbloqueado, ya más para que tú lo jugues a tu gusto. Mira, qué chingo. Arriba están las opciones para ver que tú vas a jugar. La dificultad. Las calaveras, miren, están las calaveras. No está la de... La de... ¿Cómo se llama? Armas infinitas. Vamos a ver. ¿Por qué no está? O sea, le voy a checar a la misión ya. Uy, ya. Uy, qué cool. Bueno, por lo que veo, aquí están todas... Ah, mira, ya están todas las misiones desbloqueadas. Ya para qué enseñarle uno por uno. Ya están todas las misiones desbloqueadas. Qué chido. Ok, bueno, pues eso en cambio de... En cuestiones de campaña vamos a pasar al multijugador. A ver, multijugador. Tengo un concepto diferente. Vamos a ver qué pedo. A ver, vamos a buscar part... No. A ver, partidas personalizadas. Bueno, como todo el mundo ya conoce partidas personalizadas, es nada más de que... Bueno, ya todo el mundo lo conoce. No se falta explicarlo, ¿no? Tú personalizas tu partida, como dices ahí, obviamente. Este... Personalizas tu partida, que los jugadores, que por cuántos puntos, qué armas, etcétera. Qué tipo de juego, etcétera, ¿no? Spartanus. Bueno, esto es Spartanus. Ya estaba desde el Halo 4. Como me dice que nada más pertenece al Halo 4, pues nada más salió para el Halo 4. Ni en el 3, ni en el 2, no estuvo nada de eso. Eso no es bueno. Ya conoce los Spartanus, ¿no? Forge. El famoso Forge, que es para editar tus mapas, que agregar esto, que carros, y bueno. Más que nada para personalizar tu mapa. Y por lo que veo... Ah, miren. Por lo que, miren, aquí te ponen todos los mapas de cada juego. Excepto el 1, porque en el 1 no hubo nada de Forge. A partir del 2 hubo. Aquí te ponen Halo 2, Halo 3 y Halo 4. Todos los mapas de cada juego. Para que tú los puedas personalizar. Supongo que también hacen personalizar mapas. Entonces, madre. Eso es lo mismo. Miren, qué buena idea. Cine. Pues bueno, ya conoce en cine. Que, este... Bueno, tú revisas tus clips del juego en lo que vas jugando, ¿no? Como ven, creo que yo no tengo ningún clip, ¿no? Como ven, yo estoy sin clips. Así que las grabaciones que tú haces mientras estás jugando en cada tipo de partida, etc. ¿No? A ver... A ver... Sí, exactamente. Bueno, Halo 1 ya te ponen sus mapas. Miren, aquí ya en personalizar partida ya te ponen sus mapas. Uh, mapas de hace tiempísimo. Pero bueno, la verdad son muy buenos recuerdos, la verdad. Halo 2. Halo 3 y Halo 4. Ok. Vamos a multijugar. A ver, ¿qué onda? ¿Qué te parece? A ver, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ya. Ah. Discúlpeme. Ay. Un poquito me anuele la garganta. Yo tenía un concepto diferente a esto. Coño. Coño. Ya. Yo tenía un concepto diferente al multijugador. Pensé que el multijugador iba a ser como que, por ejemplo, es como si yo pusiera ahorita el Halo 4 y traía su menú principal, como el de Halo 4, su multijugador del menú. Entonces, yo pensé que iba a ser así. Pero por lo que veo, está todo combinado, ¿no? Sí, mira, ahí como ven, pero aquí, asesino por equipos, ahí dice abajito, hablando en la parte de abajo, ahí dice partidas en el liste de juego. Está Halo 1 y Halo 2 el normal con el aniversario y Halo 3. Halo batalla por equipos, batalla por equipos, este, grandes. Ok, está aquí, este. A ver. Ajá, con Halo 2 clásico. Ok, Halo 3. Bueno, aquí dice Halo 3. Una selección de los modos favoritos de los fans por asesino por equipos y por equipos de Halo 3 contra 4. Ok, es el modo de juego más chido. Se puede decir aquí. SWAT. Bueno, ya todo el mundo conoce el SWAT. Como ven, está combinado con el Halo 2 normal, el aniversario de 4. Combat de War. Uuuu. Combat de War. Primero es en Xbox Live. El juego que empezó todo. Bueno, mezcla de partidas. Así no hay problema. Uy. Impició. Bueno, pero como ven, mira, me gustó la idea de eso de que estuviera todo combinado. Me gustó, me gustó eso de que estuviera todo, todo combinado, la verdad. Claro, ahora sí que los mapas, todo eso, miren. Yo tenía un concepto diferente, pero la verdad, muy buena idea, o sea, que estaba todo combinado. La verdad, pues, todo está chido, ¿no? La batalla, porque, pues, granita a todos los Halos incluidos, estás, ¿no? Está bien, está bien. Lista de juegos. Lista de juegos. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Juega misiones para mezclar de los cuatro juegos de Halo. Uuuu. Ah, bueno, por lo que entiendo yo, o lo que quiero creer, es que... Aquí tú vas a jugar misiones de Halo, pero está mezclada, digamos que, no sé, pienso yo, a ver. Halo 4. No, es que son las misiones normales. A ver, no. Cruzadas. Ah, mira, por lo que estaba diciendo. Bueno, por lo que yo pensaba. Como ven, estás jugando de repente una misión de Halo 4, y después te pasa una misión de Halo 2, una misión a tercera, a la cuarta, no se puede hacer. O sea, creo que tú la puedes modificar ahí, a tu gusto, pero tú puedes jugar misiones por mezclado. Mira, también está chida esa idea. Jugar misiones de cada juego así mezcladas, que estás jugando de repente de Halo 3, la segunda misión después te pasa a tal, este... Mision de otro juego. Está bien, me gustó la idea de eso también. Opciones y carreras. Bueno, por lo que veo aquí, bueno, aquí personalizas tu Spartan, que le cambias de... Ah, sí, le cambias de color, así que eso ya era, creo que obvio, no tu arma, creo. Entra bien. Eliges tu personaje, como ven, aquí está personaje de Halo 2, Halo 2, este aniversario, Halo 3 y 4. Aquí personalizas tú tu Spartan y eres de jugador, ¿qué es esto, Naya? Aquí tú personalizas tu emblema, bueno, hay mucha gente, bueno, Naya también conoce esta manera, ¿no? Aquí te puedes personalizar tu emblema, aquí tu avatar, los colores que tú quieras, etc., ¿no? Carrera, la carrera, Naya, pues son los logros. Pero bueno, por lo que veo aquí son los logros, ¿eh? Ajá, sí, son los logros, los troféos, las medallas a lo que vas, este, obteniendo, a lo que vas completando las campañas de todos, los Halo's. Mis archivos, tipos de partida, variantes de mapa, video, bueno, aquí son las cosas que, bueno, ya extras del juego, ¿no? Configuración y los marcadores, que, bueno, igual que vas jugando, el otro día, ¿a qué marcador te va poniendo? Si eres el más chingón, es el más culero jugando, etc. Ah, la beta de Halo 5, pero sale el 29, ya no estamos, ajá, sale el 29, también no está disponible. Halo Night 4, este, bueno, esto no, que yo recuerdo, es como son los episodios de televisión que va a salir, que salen de Halo, entonces, es madre, ¿no? Ajá, la beta también no está disponible, exactamente, la beta sale el 29 de diciembre, dentro del, creo que estamos hoy, 25, es 25, sale el lunes 29, ok. Videos, bueno, aquí son, de videos de Halo, chumas, igual, son videos, pues como que random, de todo eso, de Halo. Los créditos, bueno, créditos que son aburridos, la ayuda, bueno, son como, ya son, esto ya son cosas extras. Y, creo que ya, creo que ya parqué todo, ya chequé todo, unas cosas que eran, la verdad, obvios, marcadores, configuración, mis archivos, carrera, todo eso. Bueno, espero que les haya gustado, eso es todo del video, ya cubrí todo, y bueno, a ver qué pedo con el 16 watts. Espero que les haya gustado el video, y nos vemos hasta la próxima, hasta luego.